que un nuevo vídeo y bueno pues hoy te voy a enseñar una aplicación bastante fantástica si tú eres de las personas que en la noche estás viendo tu celular por largo tiempo bueno pues tengo esta aplicación fantástica que se llama night finder y bueno o filtro nocturno que nos va a ayudar a proteger nuestra vista en el uso del celular por la noche y bueno night falder es un filtro de pantalla que te va a ayudar a que se baje el brillo automáticamente de nuestro celular por ejemplo aquí podemos activarlo o desactivarlo ok como puedes ver la pantalla se coloca como en un color naranja bastante bajo el cual nos va a ayudar a quitar ese molesto brillo que a final de cuentas pues nos va a lastimar la retina y a largo periodo pues nos puede lastimar también partes del ojo y tener desgaste visual y emocional y bueno pues por ahí lo tenemos yo lo voy a desactivar ok aquí también en esta aplicación puedes cambiar el color del filtro puedes seleccionar por ejemplo azul un azul por ejemplo un verde dependiendo del color que sea más de tu agrado lo puedes seleccionar yo por ejemplo lo voy a dejar ahí en un color de ese tipo y bueno aquí también puedes cambiar el brillo ok y bueno pues por ahí por ejemplo podemos variar el color del brillo yo lo voy a dejar en 63% puedes habilitarlo automáticamente y bueno pues por ejemplo vamos a decirle que siempre se active a las 10 de la noche y bueno acá vamos a dejarlo a las 10 en punto ok y le vamos a dar sobre aceptar vamos a darle sobre habilitar automáticamente esto quiere decir que de 10 de la noche a 10 de la mañana pues se va a activar este filtro lo cual nos va a ayudar a navegar por nuestro celular con mayor seguridad y bueno pues de esta manera vamos a proteger nuestros ojos del de que estemos usando todo el día el celular y bueno pues a contrarrestar el desgaste visual y bueno pues espero que te haya gustado esta aplicación mi nombre es alejandra m y bueno pues nos vemos en otro vídeo más nos vemos chau chau